El candidato a la presidencia municipal de Tulum por la alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL, Marciano Tzulcamal, podría ser denunciado ante la FEPADE por presuntos actos anticipados de campaña, ya que con recursos propios llevó obra pública a la colonia irregular Tortugas de la comunidad de Acumal. Tzulcamal llegó a dicha colonia acompañado de personal y maquinaria pesada para pavimentar el acceso y las calles de Tortugas. Se presume que los recursos provienen de organizaciones del líder de la UNTRAC y que con estas acciones gane adeptos para aventajar la promoción de su imagen y esto se refleja en las urnas este primero de julio, lo que está prohibido por la ley. De comprobarse que esto es un acto anticipado de campaña, Marciano Tzulcamal tendrá que afrontar las consecuencias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que realizar actividades que le corresponden a programas de gobierno en colonias irregulares donde no está permitida la inversión pública y con recursos propios menos antes del 14 de mayo.